Me quedé impresionado, yo viajé hace dos meses a Bacareza, es una cosa hermosa y aumentó mucho el peso del pasaje ¿Cuánto hay? Ah, bueno Bueno, alguna salutación de alguien Buenas tardes No estoy filmando todavía ¿Cómo le va? ¿Cómo anda bien? Sí Bueno, hago una tomita de general, la verdad está hermoso Voy a viajar a la última sigla Me aseguro